Vuelvo a la tierra muy linda la ponte a ser fuera a buscar olvido a mi dolor consuelo a mi alma que sufrió al querer en los engaños y promesas del amor rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir vas llevando en mi amargura el cruel recuerdo de la aventura que en otros tiempos junto a ti creí vivir fui el clavo de tu corazón a tu cabrero yo seguí y me dejaste con pericí o no curada mi alma de su herida pienso que nunca he de volver a bendigar tu querer porque allá donde fui mis pesares a olvidar del amor conocí la delicia de embriagar y el placer que sentí mi dolor llegó a curar mi pasión solo dio los sentidos para dar pero mi alma dejó su pureza a conservar y así pronto llegó su tristeza solo en vida la delicia de embriagar y así pronto llegó la delicia de embriagar y así pronto llegó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!